Hola funáticos de NightyNight, hoy es el último día del 2020 y por supuesto en NightyNight queremos hacer un tributo a los Funko Pops más caros de este año Como saben ha sido un año totalmente atípico, ha sido un año de muchas variables, subidas, bajadas, pasó todo lo que tuvo que pasar Y pues realmente desde acá les brindamos un abrazo gigantesco a la distancia para seguir soportando todo este tema Vamos a salir mucho más fuertes de esto y pues sin nada más que agregar vamos a arrancar con este top de Funko Pops que está increíble Quédense hasta el final Todos los funáticos vienen aquí Arrancamos en el puesto número 7 con Young Ben, esta vez una versión Bloody de la serie Umbrella Academy Este es el Funko Pop número 1037 de la categoría Televisión y lo vimos en exclusiva de la New York Comic Con del 2020 Este es un Funko Pop con gran nivel de detalle, obviamente vemos la versión Bloody Entonces vemos a Ben con su traje característico y además cubierto de sangre toda la cabeza y el antifaz y los ojos Luce increíble, de verdad es un Funko Pop hermosísimo Me encantan estos detalles de los Funko Pops Bloody Y realmente arrancamos muy fuerte porque este Funko Pop actualmente está en 220 dólares Me duelen los bolsillos Tremendo En el puesto número 6 vemos a Ochako Uraraka de My Hero Academia Este es el Funko Pop número 887 de la categoría Animation Esto pertenece a una Funimation Con que es como una convención de solo productos de Funimation Pero estamos hablando de la versión Chase Acá todos los que estamos sacando en este momento son la versión regular La versión Chase viene sin el casco y es increíblemente hermosa Ahora la vamos a dejar acá en una imagen Y este es un Funko Pop que actualmente se consigue en 250 dólares Me duelen los bolsillos Lamentablemente no recibimos el Chase Pero es una versión increíblemente maravillosa En el puesto número 5 tenemos a Marty McFly El Funko Pop número 49 de la categoría Movies Pero esto es una variante muy reciente que salió obviamente este año Y es la variante Plutonio Lo vemos como si tuviera los ojos muy blancos Y su piel totalmente diferente al Marty McFly normal Y además viene con la pose súper antigua Con las rodillas separadas Los brazos también separados Esto hace que se vea como un Funko Pop súper antiguo Pero es del 2020 De la tienda Plastic Empire Que además tiene un Glows in the Dark increíble Porque está simulando que está bañado un plutonio Y adicional a esto Tiene una exclusividad limitada a solamente 3.000 unidades Un Funko Pop maravilloso Que actualmente se cotiza en 320 dólares Me duelen los bolsillos Una verdadera monstruosidad Sobre todo porque todo lo que tiene que ver con Marty McFly Toma un valor súper impresionante Sobre todo este año que se cumplieron 35 años De la primera película de Volver al Futuro En el puesto número 4 tenemos a Tucán La mascota de la San Diego Comic Con Esta es una variante metálica y roja Limitada a solo 1.000 unidades Este es el Funko Pop número 103 De la categoría Add Icons Y es tremendo Los niveles de detalles son impresionantes Además está cargando la bandera De la San Diego Comic Con En la que no se pudo congregar gente En absoluto Solamente de manera virtual Es un Funko Pop tremendo Que actualmente se cotiza en 360 dólares Me duelen los bolsillos Muy bonitos estos Funko Pops de publicidad Si tu colección los encontrarás Tops Unboxes, Noticias y más Mira la tienda online De un coleccionista a otro coleccionista Y entramos al top 3 de los Funko Pops más caros del 2020 Con un personaje muy querido de Disney Vamos a ver a Chesaire El gato sonriente de Alicia En el País de las Maravillas Este es un Funko Pop Rides Ya saben que los Rides son los que están montados en cualquier cosa Es el número 80 de esta categoría Y es exclusivo de la Wonder Con Una convención similar a la Comic Con de San Diego De Nueva York Pero esta es de la ciudad de Anaheim Acá vemos que este es limitado solamente a 2000 unidades Y es un Funko Pop grande De 6 pulgadas aproximadamente Tiene unos detalles increíbles Porque a pesar de que simula lo que vimos en la película de Alicia en el País de las Maravillas También simula las atracciones de Disneyland De los parques de Disney Entonces es un Funko Pop muy hermoso Muy querido durante este año Que además se valorizó hasta los 370 dólares Me duelen los bolsillos Una monstruosidad Un Funko Pop legendario Que si lo lograron conseguir en su colección en su momento Puede que lo hayan conseguido a muy buen precio Actualmente está incomparable Ya en el puesto número 2 De los Funko Pops más caros del 2020 Vemos al Monstruo del Lago Ness Un Funko Pop exclusivo De la Emerald City Comic Con Limitado a 1500 piezas Y que brilla en la oscuridad Pertenece a la categoría Mitos Y es el número 18 Y pues es que todos reconocemos Al Monstruo del Lago Ness Aunque realmente nadie lo haya visto Tiene muy buenos detalles La caja está espectacular Además estos Funko Pop Glows También tienen un encanto increíble Les vamos a dejar una tarjeta para que revisen nuestro video Sobre la explicación de los Funko Pop Glows in the Dark Bueno acá lo vemos Tiene un nivel de detalle increíble Las manchitas en su cuerpo Son muy lindas Miren acá por detrás se ve como si fuera un Vaporeon Y las paticas se ven como si fueran un Lapras Esto parece inspirado en un Pokémon Realmente muy lindo Me parece un Funko Pop con muy buen detalle Y este actualmente se consigue en 460 dólares Me duelen los bolsillos Impresionante como suben de precio En el mismo año En que salieron al mercado Y llegamos al puesto número 1 La medalla de oro De los Funko Pops más caros del 2020 Con un Funko Pop de Star Wars El Funko Pop número 297 Que es Boba Fett Exclusivo de la New York Comic Con del 2020 Obviamente Y limitado solamente a mil unidades Lo vemos con un diseño artístico Como se están poniendo de moda también estos Funko Pops Así con arte No la pintura real del traje Y además un homenaje muy bello a Jeremy Bullock El actor que interpretó a Boba Fett En la primera trilogía Esto es increíble realmente Ahorita que se vive con tanto amor La serie de The Mandalorian Es increíble el nivel de detalle de este Funko Pop Es muy chévere que haya quedado en el primer lugar de este top Porque actualmente se valoriza en 640 dólares Me duelen los bolsillos Impresionante Se lo merece Perfecto funáticos Hasta acá Este video Ha sido un honor Compartir con ustedes Este 2020 Ha sido un crecimiento impresionante para el canal Les agradecemos de verdad el apoyo también a la tienda A pesar de que estuvimos cerrados desde marzo Han sido muy pacientes con nosotros Han reservado sus citas Ha sido realmente una cosa fascinante Nos dejaron impresionados Tantas ventas que seguimos teniendo Eso es un amor increíble hacia la tienda A Adriana y yo lo agradecemos realmente con el corazón Esperamos que este 2020 haya sido también muy bueno para ustedes Que hayan estado con su familia Es un buen momento para que también compartamos ahorita con la familia Y sin nada más Los mejores deseos para el 2021 Que sea también un gran año para ustedes Los funáticos de Nighty Night Y sin nada más que decir Hasta la próxima En un converso puedes completar Reales exclusivos y más Expertos en Funko Fox Nighty Night Fin Dedicado a Lester y el Aisha por hacer todo esto posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!